Gómez, López, López y Gómez, Gómez y López, hamburguesa, pizza, yo en salada, ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil, nuevos menús individuales de Telepizza, lo que quieras, donde tú quieras. Bueno, la verdad que el partido, el resultado un poco injusto, por lo que se vio en las dos partes del partido, la primera parte muy disputada entre los dos equipos y las ocasiones más claras tuvimos nosotras, perdonamos la primera parte y luego la segunda parte también nos fallaron un poco las fuerzas físicamente y metimos pronto, pero luego no tardaron nada en empatarnos y nos venimos un poco abajo y ya físicamente tampoco pudimos dar lo que teníamos que hacer. Y se nos escapó en los últimos minutos, también tuvimos para empatar incluso, pero al final terminas perdonando y lo pagas. Bueno, lo que te digo, el partido contra Atlético también tenemos buenas sensaciones, a pesar del resultado fueron buenas sensaciones y hay que seguir así, o sea, llevamos un buen inicio de temporada, estamos contentas con lo que estamos haciendo en el campo y ahora de nuevo jugar en el Z7 con nuestra gente y contra un equipo que el año pasado ya nos dio muchos problemas y pues intentar seguir con la racha positiva. El equipo está contento, se nota yo creo en el campo y dando todo lo que tenemos, tanto los fichajes como la gente que seguimos del año pasado, pues recuperando ahora, intentar recuperar las buenas sensaciones después del partido del Atleti, pero bueno, intentar conseguir los tres puntos y ya está. El Oviedo siempre es un equipo que da mucha guerra, el año pasado es lo que te he dicho, que ya nos plantó mucha guerra, aquí nos ganó de hecho y allí empatamos y a pesar de que la clasificación está por abajo, pero es engañoso, o sea, es un equipo que siempre pelea y bueno, intentar, como estamos haciendo aquí en casa, salir fuertes con el empuje de la afición y volver a la sienda de los tres puntos. Yo pues poco a poco ya, casi al 100%, la rodilla perfecta, buenas sensaciones, he olvidado ya la lesión y bueno, que toquemos madera y que siga así y que adelante.